En tu Facebook he podido ver También en Instagram Que todo te va muy bien En mi caso no logro avanzar Mucho de menos Y cada día más Sé que no es el mejor momento Pero quería que escucharas esto Es simplemente una declaración Para saber cómo te va la vida Porque sin ti no encuentro la salida Hola, ¿qué tal? Espero que eres Quería preguntarte si es que puede ser Quedar, cenar, conversar Al menos poder verte una vez más Porque sin ti no sé vivir Me falta tu sonrisa para sonreír Me falta tu sonrisa para sonreír Imagina que te toco y beso No te quejas del exceso Te parece una aspirra sonrisa para sonreír O ambos planes que se complementan Sé que no es el mejor momento Pero quería que escucharas esto Pero quería que escucharas esto Es simplemente una declaración Para saber cómo te va la vida Porque sin ti no encuentro la salida Hola, ¿qué tal? Espero que eres Quería preguntarte si es que puede ser Quedar, cenar, conversar Al menos poder verte una vez más Porque sin ti no sé vivir Me falta tu sonrisa para sonreír Me falta tu sonrisa para sonreír Y he soñado que después del cine Me das la mano y luego me pides Que volvemos los dos juntos Y tú me culpas y yo te culpo Que todo irá bien Hola, ¿qué tal? Espero que eres Quería preguntarte si es que puede ser Quedar, cenar, conversar Al menos poder verte una vez más Porque sin ti no sé vivir Me falta tu sonrisa para sonreír Me falta tu sonrisa para sonreír Yo, ¿qué tal? Espero que eres Quería preguntarte si es que puede ser Quedar, cenar, conversar Al menos poder verte una vez más Porque sin ti no sé vivir Me falta tu sonrisa para sonreír Me falta tu sonrisa para sonreír Me falta tu sonrisa para sonreír